El Organismo Internacional de la Energía Atómica afirmó que no puede garantizar que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico. Un informe confidencial al que tuvo acceso AFP apunta que no hay ningún avance en relación a tres instalaciones no declaradas en las que se descubrieron rastros de uranio que superan 19 veces el límite autorizado. En el documento, presentado antes de la reunión de la Junta de Gobernadores de la próxima semana, el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, afirma que está cada vez más preocupado por la falta de cooperación de Irán. El OIEA lamenta la decisión de Irán de retirar 27 cámaras de vigilancia de varios lugares, alegando consecuencias perjudiciales para la capacidad de verificar el carácter civil del programa nuclear. Irán pidió en repetidas ocasiones el cierre de la investigación del organismo de la ONU y se niega a seguir cooperando, a pesar de que la Junta de Gobernadores de la OIEA votó en junio una resolución crítica. La cuestión de las instalaciones no declaradas es uno de los principales obstáculos en las negociaciones que comenzaron en abril de 2021 en Viena para reactivar el acuerdo de 2015 destinado a limitar el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses que ahogan su economía.